¡Oh, hijo mío! Para eso debes llamar a Boston Medical Group. Ellos pueden ayudarte. El patinaje colombiano se prepara para el Panamericano en Ibagué. La campeona mundial juvenil Valeria Rodríguez se prepara para obtener su primer título internacional en la categoría de mayores. Valeria Rodríguez tiene un gran reto hacia su primer campeonato panamericano de patinaje. Es la primera vez que va a representar a mi país en un Panamericano, entonces estoy muy contenta, estoy muy motivada y quiero ir a dar lo mejor de mí. Y es que Valeria tiene todo para darlo deportivamente luego de ajustar un año en la categoría de mayores. Tuve un buen año, un primer año en mayores muy bueno. Siento que eso influye mucho en la preparación, en todos los entrenamientos que hemos venido haciendo y me siento muy fuerte. Yo creo que con la ayuda de Dios todos nosotros vamos a representar los colores de nuestro país de la mejor manera. La velocista campeona mundial en 2018 espera lograr su primer título panamericano en la prueba del circuito. Yo espero dar los mejores resultados en las pruebas individuales y si es posible poder envueltar el circuito o en algunas pruebas grupales. La Selección Colombia se concentrará desde este viernes en Bogotá y en dos semanas viajará a Ibagué, donde se realizará el certamen panamericano desde el 27 de enero.